El amor es más que amor Como en un sueño mágico Descubrirnos tú y yo Palmo a palmo, idénticos Es vivir más que vivir Es vivir todo al máximo Tus aguas van formando un mismo río Tu sueño se va siendo un sueño mío No hay diferencia entre tú y yo Carino mío Carino mío Yo no sé vivir sin ti No sé cómo decirte lo Porque uno como tú No podría inventármelo Yo no sé vivir sin ti Para mí eres el único Eres todo lo que soy Tú el primero Tú el último Carino mío Los aguas van formando un mismo río Tú sueño se va siendo un sueño mío No hay diferencia entre tú y yo Carino mío Carino mío Yo no sé vivir sin ti No hay diferencia entre tú y yo CC por Antarctica Films Argentina